Bueno, pues nos vamos a poner ahora en la mirada de ellos, en la mirada de los pacientes y también no solo de ellos, también de sus cuidadores. Y CINFA convoca un año más el Cercamen Fotográfico Solidario, la mirada del paciente con imágenes muy interesantes. ¿Qué tal? Enrique Herdiérez, presidente de CINFA, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos el de este año, sexta edición de este Cercamen Fotográfico. Sí, así es. Otra vez más nos mueve el intentar recoger de los pacientes su realidad, ¿no? Su realidad que muchas veces es dura, a veces es triste, pero también son imágenes de superación, de ilusión, de futuro, ¿no? Bueno, inicia esta nueva etapa. Hasta el 25 de abril se pueden recoger las fotos que queremos que sean muy naturales, ¿no? Que sean muy auténticas de qué están pasando los pacientes en un momento determinado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues, concurso fotográfico con tres premios. Una parte del premio, la más importante, va dirigido a una asociación de pacientes que el propio paciente elige. Y luego una pequeña parte del premio va dirigido al fotógrafo y al paciente, ¿no? Bueno, pues la verdad que es algo súper motivador, que al final va dentro del propósito de nuestra compañía, ¿no? Nosotros nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes y es importante que no solo pensemos que hacemos cajitas o productos de medicamentos, por complejos que sean, sino que también el propósito es mejorar la vida de todos estos pacientes. La verdad que las fotos son muy bonitas. Estoy viendo, eso te iba a decir, estoy viendo estas fotografías y realmente enseguida, ¿no? De alguna manera te atrapan de alguna... esa realidad, ¿no? Muchísimo. Es un poco el objetivo, ¿no? Que empaticemos, que empaticemos con todas estas situaciones, no solamente los pacientes, sino también sus familiares, sus cuidadores, porque la enfermedad es algo que afecta a todo el entorno del paciente, ¿no? Y, bueno, la verdad que el libro es la segunda edición ya de... son dos libros los que recogen el primero 17 imágenes, el segundo 20, que van además acompañadas de algo que también es muy bonito y es los textos de 20 personas, en este último caso, reconocidas del mundo del deporte, del mundo de la cultura, del mundo de... bueno, de diferentes áreas y recogen en un texto breve lo que les dice la fotografía, ¿no? Y en muchos casos, además, son también personas reconocidas, pero que han estado cerca de situaciones difíciles de enfermedad, ¿no? Y, francamente, es muy bonito ver lo que les dice la fotografía. Muy interesante, sobre todo también ese, además de la fotografía, como bien dices, que merece la pena destacar, pero también ese texto descriptivo por parte del fotógrafo, que de alguna manera, si no te tocaba todavía mucho el corazón, ya ahí te llena del todo, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que hay imágenes súper emotivas, ¿no? Tanto de niños, las situaciones infantiles quizá son especialmente sensibles, pero también hay muchas imágenes duras de personas mayores, de, bueno, todo tipo de patologías, ¿no? Y, bueno, yo animo a los televidentes que se lo descarguen, ¿no? Se puede descargar de manera gratuita en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com y dedicarle un ratito a la reflexión y a pensar, ¿no? Qué suerte tenemos los que estamos sanos, ¿no? Pero no olvidarnos de que en cualquier momento podemos pasar una situación de enfermedad, ¿no? ¿Cualquier persona puede participar? Sí, siempre y cuando sea, por supuesto, bueno, tiene que reunir una serie de características, pero, bueno, es muy sencillo. En la web también lamiradadelpaciente.cinfa.com tiene que identificarse, tiene que describir un poco la fotografía con un pequeño texto y luego tiene que decir a qué asociación de pacientes quiere elegir el premio en caso de salida elegida. ¿Qué ha supuesto este certamen también para las personas de CINFA, para vosotros, para los profesionales? Pues mucho, y este es el origen del certamen, ¿no? Fíjate que nosotros al final, a la entrada de nuestro laboratorio de las oficinas, tenemos puestas las fotos de ganadores de diferentes ediciones, porque es importante que según entremos, empaticemos ya con ello, ¿no? Y veamos realmente a qué nos dedicamos, ¿no? Y yo creo que ha sido algo muy bonito. La verdad que las 2.200 personas que trabajan en nuestro grupo tienen una sensibilidad muy especial, ¿no? Y, bueno, son personas con valores y yo creo que esto les motiva mucho. Y, bueno, pues al final te hace acercarte a la realidad. Una realidad invisible, has dicho al inicio de esta entrevista. Dejanos centrar un poquito más en esta realidad, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos un poquito más? ¿Cuál es ese día a día que viven tanto los pacientes como su círculo también? Algunos de ellos es muy difícil, entiendo generalizar. Es que es muy heterogéneo, porque, claro, hay todo tipo de enfermedades. Enfermedades que ya solamente el nombre ya nos parece que es un nombre de dificultad, no, cáncer, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues parece que es una palabra maldita, ¿no? Bueno, hoy en día un porcentaje muy importante se pueden curar, ¿no? He dicho antes, las enfermedades infantiles, todas las neurodegenerativas, ¿no? Y luego hay un mundo que es muy, muy duro, que es el de las enfermedades erradas. Las enfermedades que tienen una incidencia muy baja y, pues, las personas que las sufren, en muchos casos niños o recién nacidos, pues igual tardan 4 o 5 años en ser diagnosticadas de la propia enfermedad, ¿no? Y esto es una dureza, francamente, muy exigente, ¿no? Y aquí también quiero destacar una cosa, y es la labor de las asociaciones de pacientes a las que se premian, ¿no? Porque cuando de la noche a la mañana pasas a un estado de enfermedad, muchas veces, además de un tratamiento médico, además necesitas una acogida, una empatía, que muchas veces estas asociaciones, una información, fíjate, si hablamos de enfermedades raras, que igual en España hay 3 o 4 personas, o igual en Navarra solo hay uno, pues el poderte poner en contacto con personas que han vivido estas situaciones, yo creo que ayuda muchísimo a superar estas situaciones tan complejas. Va a haber un jurado, ¿cómo va a ser la valoración de ese jurado? Bueno, es un jurado, en parte es profesional, hay una parte del jurado que pertenece en asociaciones de pacientes, otros dos son personas del mundo de la fotografía, especialistas profesionales, yo también participo en el jurado. Bueno, al final buscamos ese equilibrio entre la fotografía, pero sobre todo lo que transmite. Lo que queremos es que realmente nos impacte, y cualquier televidente que pueda entrar en la mirada del paciente, que se puede descargar los dos libros, son fotos que impactan muchísimo, impactan muchísimo. Ahora estamos haciendo una acción también muy importante con el apoyo de las farmacias, distribuimos 3 millones de bolsas, en una iniciativa que se llama De mi mirada, la tuya, en la que queremos dar visibilidad a todos estos textos a través de las bolsas que se utilizan en la farmacia, bolsas biodegradables, bolsas compostizables, entonces, tiene un código PDF, bueno, un código en el que se puede descargar el acceso a los textos y a la descarga de los libros. La verdad que es muy bonito. Un certamen, el certamen La Mirada del Paciente, que está abierto hasta el próximo 25 de abril, a las 12 del mediodía, toda la información que la pueden encontrar nuestros espectadores en lamiradadelpaciente.cinfa.com. Así es. Ha sido un verdadero placer, Enrique Ordieres, gracias, y sin ninguna duda, bueno, pues nos quedamos también, ¿eh?, observando, analizando estas imágenes para ver esta realidad invisible. Muchísimas gracias por ayudarnos a dar difusión a estas situaciones tan complejas. Un placer. Bueno, pues hemos dejado...